Guardia Nocturna Un inquietante y desconcertante acontecimiento ocurrido la mañana de este sábado movilizó a los servicios de emergencia hasta un hotel ubicado sobre el cruce de la avenida La Paz y la avenida Chapultepec Todo comenzó cuando un hombre de aproximadamente 35 años de edad que se encontraba bajo los efectos del alcohol y algún tipo de estupefacientes caminaba por el camellón Chapultepec y se acercó a un puesto de comida de la zona tomó un cuchillo y en lo que pareciera un momento de locura el hombre se causó múltiples lesiones en varias partes de su cuerpo Tras el impresionante acontecimiento, el sujeto en cuestión se retiró corriendo del lugar y buscó ingresar al hotel de la zona antes referida en donde uniformados de Guadalajara lograron detenerlo antes de que continuara causándose más lesiones o pudiera agredir a otra persona y solicitaron el apoyo de los servicios médicos municipales quienes valoraron y trasladaron al afectado hasta un puesto de socorro para recibir atención médica serán las autoridades correspondientes las encargadas de buscar esclarecer cómo ocurrieron los hechos y valorar las condiciones en las que se encuentra el ahora afectado para posteriormente decidir, así como su situación legal las condiciones de salud de las que se encuentra reportó Fernando Núñez